Puntual Este es el documento oficial de Servicio a la Navación en el Espacio Aéreo de las comunicaciones que se dieron entre el helicóptero y la Torre de Control de Puebla. Este es el documento oficial. La parte de abajo está mostrando las comunicaciones escuetas, que así se dan en la aviación entre la torre y el helicóptero. Vamos a… aquí aparece un ampliado para que lo puedan ustedes observar con mayor claridad. Aquí aparece desde la primera comunicación que se está dando, es entre el piloto del helicóptero y la torre. Entonces, lo que manifiesta el piloto del helicóptero… Aquí aparece el horario, la columna que aparece en la izquierda, es la hora universal, la hora del meridiano de Greenwich en Londres. Son las 20 horas con 34 minutos, o sea, las 2 de la tarde con 34 minutos nuestro, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla. Y aquí el helicóptero está en ese momento comunicándose, Torre Puebla, Buen Día, del… Y aquí se utilizan las siglas con la nomenclatura aeronáutica… Del extraalfa, Bravo, Oscar, Noviembre, saliendo del triángulo, que es el helipuerto, del que finalmente no salió, pero bueno, del helipuerto, lo reporta así el piloto, saliendo del triángulo por tal radiocapital en la Ciudad de México. Pasia con dirección hacia el radiocapital en la Ciudad de México. Bueno, viene la respuesta de la torre, Bravo, Oscar, Noviembre, 3027, llamar a dos millas antes de cruzar la estación. Este 3027 es una información que tiene que ver con el ajuste que se tiene que hacer para la altitud del aparato. Eso es todo, es para el altímetro, es una instrucción que permite ajustar las presiones para que tenga calibrado el altímetro del helicóptero. Bueno, luego viene otra, simplemente se escucha la voz, Torre. No identificamos ahí, y eso ocurre a las 2 con 35.05, y luego vuelve a haber otra comunicación de Torre al helicóptero. Bravo, Oscar, Noviembre, me copió, es decir, me escuchó, entendió lo que comuniqué. Y entonces viene la respuesta del piloto, perdónenos, es que reencendimos el radio y aquí hay una... No te copié ahora, no te copié. Ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto y vamos por Radio Capital. Eso es lo que van ustedes a escuchar. Aquellos que deseen quedarse van a escuchar la grabación completa, no hay ningún problema, tal cual salió de Torre. Bueno, ¿qué sigue? Le da ahora la comunicación de Torre al piloto. Bravo, Oscar, Noviembre, con 3027, sin tráfico, llame cruzando la estación. Este, llame cruzando la estación, está informando que cuando pase por el aeropuerto, haga comunicación con la Torre. Porque ese es el curso que llevaba, el rumbo que llevaba el helicóptero. A partir de ahí, ya no hay comunicaciones. La que sigue, que ocurre a las 2.39 minutos y 29 segundos, es una comunicación donde dice, Bravo, Oscar, Noviembre, ya pasó la estación, de hecho es una interrogación, no aparece aquí escrita así, pero ya pasó la estación, porque no tenían comunicación con él. Entonces, ahí, esto quiere decir que ahí se dio antes de, y no sabemos cuándo, el evento del accidente. Después viene, otra vez, como ven ustedes ahí, 10 intentos de contacto, espaciados en el tiempo, hasta que a las 2.49 minutos y 11 segundos, se dispara el proceso de búsqueda, no de búsqueda, sino de emergencia, algo ocurrió, no está localizado, no está identificado. Bueno, esto es lo que van ustedes a poder escuchar al rato.